Ha sido muy buena la respuesta que hemos tenido, más allá de que se hicieron presentes cuatro listas y bueno, creo que estuvo bien repartido los votos, la gente crecieron en las cuatro, pero bueno, más se inclinaron por la mía y bueno, nos dieron una opción para que estuemos nuevamente al frente de la sociedad de fomento. Digo, interés de cuatro listas, que no es poca cosa, mucha gente votando, algo importante para Gowland. Sí, sí, muy importante. Bueno, las últimas elecciones que yo tengo, por las que tengo uso de razón, más o menos andado en un grupo de entre las 400 y 500 personas que han ido a votar. Pienso que la población de habitantes que hay es mucha y es muy buena, o sea que es lindo que la gente elija democráticamente con su voto. Medina, en las últimas horas ha surgido la novedad, el trascendido, que se estaría dudando en asumir la presidentia. ¿Esto es así? Sí, 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 no, 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 no hay, este, ese es un tema que me gustaría aprovechar la oportunidad de darle conocimiento a la audiencia, de que nosotros teníamos que asumir el miércoles, el miércoles 8, y no lo hicimos cargo de la sociedad de fomento porque, bueno, nos encontramos con un par de cositas, un par de detalles que hemos empezado ahora a aclarar, en la cual en el momento no se nos aclaró, y bueno, principalmente por una respuesta que necesita la gente, y nosotros estamos tratando de solucionar eso, y en esta semana, ya desde hoy, estamos abocados a eso, y bueno, creemos que la solución va a venir rápida, y creemos una buena predisposición que hay en la gente de la municipalidad para con nosotros, como ha sido siempre, así que, esperemos que esto más tardara, en mitad de semana, se aclare, y ya después de esto, entre jueves y viernes, podamos asumir las sociedades. ¿Se hablaba que no le querían dar la llave del salón de uso múltiple? ¿Puede ser? No, 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 te explico más o menos cómo es la situación, te lo sintetizo un poquito. La situación se genera en que el local este, donde está funcionando hoy el submunicipal, es un local que fue construido en el periodo que yo estuve como presidente desde el año 99 hasta el 2003. Se hizo con el aporte y la ayuda de todos los vecinos y demás, y quedó prácticamente construido en un 90% que después el municipio se lo termina de arreglar, de ponerlo en condiciones como a lo que es hoy, y se lo ocupa como un municipal. Y la gente se sintió muy molesta desde ese momento, todos los vecinos se sintieron muy molestos, porque ellos vieron el esfuerzo que habíamos hecho nosotros para construir todo eso, y que después la municipalidad le coloca un cartel que diga que es un municipal. Donde desempeñan muchas tareas, por supuesto que es muy bueno para lo que es el barrio, y nosotros teníamos pleno conocimiento de eso, y lo queríamos acoplar, y queríamos sumarnos al trabajo este que viene desempeñando el sub. Pero bueno, como hubo gente el día de miércoles representando municipios en los cuales eran los encargados de las actividades y encargados de los Zoom, les preguntamos respecto a en qué situación se encontraba lo que es el salón hoy de la sociedad de fomento, no lo supieron dar una respuesta exacta, entonces eso es lo que estamos aclarando ahora, es lo que yo estoy tratando de conseguir, estoy nuevamente confiando en la gente de la municipio, para que nosotros le podamos dar una respuesta a la gente, la gente cree que es de ello, y para mí es de ello, y vamos a seguir luchando para que el salón de la sociedad de fomento de los 440 metros cuadrados sea para ello, y que si el municipio quiere seguir utilizando eso como sub-municipales de ahora en adelante, lo va a seguir utilizando, pero que la gente tenga conocimiento de que el local en sí es de los vecinos. Medina, ¿y cuáles son los proyectos, los desafíos que tiene por delante en esta gestión? Y mirá, Goblan tiene muchos proyectos para el futuro, no solamente Goblan, Agote, sabemos que la llegada esta de las cárceles, tanto la federal como la provincial, eso va a traer un gran movimiento para lo que es la zona, y la preocupación nuestra es abocarnos a todo lo que es el movimiento en general, es abocarlo a lo que es la educación, a lo que es la seguridad y a lo que es la salud, así que esperemos que también se ponga pronto el movimiento, lo que va a ser una delegación municipal. Así que bueno, proyectos hay mucho, hay que tratar de ir tomándolo de a uno, no enloquecerlo, y bueno, queremos que Goblan siga avanzando, pero también queremos que Goblan tenga obras, queremos obras para Goblan, para Agote, y que sean obras de crecimiento para que la gente viva un poquito más mejor, que lleguen las mejoras que realmente se merecen. Y la última, ¿cómo está hoy el tema recolección de residuos, cómo está el tema calle? Que es algo que, al menos acá en el casco urbano, también impacta y hay muchos pedidos. ¿Qué pasa en Goblan con esto? Mirá, no somos un pueblo grande, una ciudad grande, un barrio grande que es Agote y Goblan, que padece la misma situación que padecen todos los barrios, y nosotros estamos ubicados en una zona rural, lo padecemos un poco más. Pero bueno, yo pienso que el municipio, a men de todos los compromisos que tiene y a estar, va, va, los va dando respuesta. Son un poco lentas, pero los va dando respuesta. Y necesitamos, siempre queremos mejoras, así que se han arreglado muchos caminos, se están arreglando, ahora vemos que se están haciendo zanjía en distintos lugares, en distintas calles. Y bueno, queremos que de a poquito también, no solamente nosotros queremos ser privilegiados, hay tanta gente que está necesitando, o sea, siente la densidad que sentimos nosotros, y en la zona rural es grandísima. Así que bueno, tenemos que en ese sentido tener un poquito de paciencia y darle tiempo a que la gente nos dé la respuesta. Pero tampoco que pase mucho el tiempo, ¿no?